El día de hoy les voy a platicar sobre Madden 12 y es que hace unos días se hizo la presentación de este juego en la Ciudad de México. Desafortunadamente no pudimos asistir al evento pero tuve la oportunidad de platicar con Anthony Dimento, uno de los principales diseñadores encargados en crear la visión creativa de varios títulos dentro de EA Sports. La primera pregunta fue sobre los principales cambios de Madden 12. Para Anthony uno de los mayores cambios es la opción de Dynamic Pair Performance, un sistema de tendencias que tiene o no tiene cada jugador. Esta opción puede cambiar durante los partidos dependiendo de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, si tienes un corredor como Adrian Peterson que en los primeros minutos del partido soltó el balón, comenzará poco a poco a cambiar la forma de jugar, ya que cubrirá más el balón y no buscará sacar esas yardas extras. Por otro lado el quarterback si tiene presión, digamos un tipo como Ben Rottenberger, buscará salir de la bolsa de protección, confiando en su velocidad en vez de buscar el pase a un escape. La siguiente pregunta fue relacionada con la nueva función Custom Playbooks, esta opción es la que los fans pidieron incluir después de tanta insistencia. Básicamente lo que permite es crear un libro de jugadas basado en otro libro existente, escogiendo cualquier tipo de jugada del equipo que sea. Se podrá utilizar en cualquier modo, ya sea franquicia, en línea o Play Now. También para aquellos que utilizan Game Flow podrán organizar sus jugadas mediante esta función. Eso sí, no se podrán crear nuevas jugadas, pero tal parece que el próximo año esto sí será posible. También le pregunté si había un límite de espacio para agregar jugadas, a lo que contestó que pueden guardarse cientos y que él tiene un gran número y no tiene ningún problema de espacio. Lo que es una lástima es que Custom Playbook no se podrá compartir en línea con otros jugadores o la misma comunidad, pero sí podríamos utilizarlo para jugar en línea. Otra de las cosas importantes que tendrá Madden 12 son las presentaciones. Este año trabajaron muy de cerca con las CBS quienes los ayudaron a ubicar cada una de las cámaras dentro de los 32 estadios de la NFL. Así que lo primero que notaremos cuando estemos jugando serán las tomas y los diferentes ángulos. Todas estas cámaras las usarán para las repeticiones y tomas entre jugadas. Por otro lado, un camarógrafo de la NFL los apoyó para crear sus tomas principales. Lo llevaron a su estudio de captura de movimiento donde le mostraban por medio de una pantalla todo lo que pasa en el videojuego para que hiciera todos los movimientos en un partido real y así el equipo capturara todo para obtener esa autenticidad y errores humanos los cuales le dan muchos elementos de credibilidad a la presentación. De lo último que pregunté fue sobre las funciones de Kinect para Madden 12. Desafortunadamente no habrá nada este año, pero para Madden 13 sí habrá una función para Kinect. Por otro lado, dice estar muy entusiasmado por las posibilidades, ya que puede hacer uso de reconocimiento de voz. Con esto terminamos el programa y recuerden que Madden 12 estará disponible el próximo 30 de agosto.